El antioqueño Gabriel Jaime Alzate ganó el reciente concurso de cuento de la Cámara de Comercio de Medellín y por estos días presenta la obra con la que fue premiado. Se trata de una serie de relatos ficcionarios que no escapan de la realidad colombiana. Un lugar que no tenía nombre es el primer relato de los 10 que publica la editorial Random House y le da el título al libro con el que Gabriel Jaime Alzate se suma a la lista de premiados en la categoría cuento por la Cámara de Comercio de Medellín. La violencia, la soledad y el desamor están en las letras del antioqueño. La violencia, la poca solidaridad, la falta de tolerancia, la falta de compasión, de resiliencia que nos marcan a nosotros a través de muchos años no se ven solamente cuando le disparamos a alguien o cuando armamos grupos de una cosa o de la otra para matarnos, sino que se ven en las familias, en las relaciones interpersonales. Alzate, nacido en Medellín, cree que su ciudad está siempre presente en sus letras. Ha publicado las novelas Los viejos tienen que morirse, El viajero en el umbral y Más que un forastero. Sin embargo, encuentra en los relatos cortos magia y efectividad. A mí me interesa el cuento porque, para emplear un término muy actual, el cuento permite trabajar intensamente la desgracia, la felicidad, el dolor, el infortunio o la desesperación de alguien. Con unas pocas palabras, con unas pocas páginas. Habitante también de la poesía, el escritor invita a recorrer realidades como las del suicidio, con duras imágenes como la de una mujer que no puede lacerar más sus venas o la de matrimonios que se rompen. Como siempre lo hace cuando publica una obra, este libro de cuentos de Alzate está dedicado a la memoria de sus padres.